Música Cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Y así le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Y así le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y dame su nombre glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y dame su nombre glorificarle A mí puedes tú, a mí puedo yo, a mí puedes tú glorificarle A mí puedes tú, a mí puedo yo, a mí puedes tú glorificarle Música Cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Y así le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Y así le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y dame su nombre glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y dame su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música 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 En el corazón, si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con el corazón. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales. Con el corazón, si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales. Solamente alábales, solamente a vosotros, hazle una iglesia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca, levanta tus manos. Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales. Jamás he de volver, jamás he de volver Y acá no voy para que jodas Jamás he de volver, jamás he de volver ¿A dónde iré? Allí en el cielo, donde vive mi Rey ¿A dónde iré? Allí en el cielo, donde vive mi Rey Es a costo el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Es a costo el camino que Dios nos marcó Después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna, el lago invernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna, el lago invernal ¿A dónde iré? Allí en el cielo, donde vive mi Rey ¿A dónde iré? Allí en el cielo, donde vive mi Rey ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre Únese con nosotros, vamos a cantar estos cantos congregacionales Para honra y gloria de nuestro Dios, aleluya Vamos a tocar este coro que se titula Su nombre viene a decir, gloria a Dios Yo no me viene a bendecir Su nombre viene a bendecir Su nombre viene a bendecir Su nombre viene a bendecir Y a la ropa, nada lo goz Su nombre viene a bendecir Si a la ropa, nada lo goz Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial En esta noche la gloria es para Dios Es para Dios Es para Dios En esta noche la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Gloria, gloria, aleluya Gloria, aleluya a mi Señor Rota fueron las cadenas Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe Cristo rompe anterior Y de esta seguridad Esclavo del pecado fui Esclavo del pecado Fui Jesús me liberto Me liberto, me liberto En la cadena me liberto Me liberto, me liberto En la cadena me liberto Me liberto, me liberto, de la cadena me liberto Me liberto, me liberto, de la cadena me liberto El Señor me lleno de gozo, eso pasa en mi corazón El Señor me lleno de gozo, eso pasa en mi corazón El Señor me lleno de gozo, eso pasa en mi corazón Has cambiado mil amendo en baile, que se viste en alegría Nunca, nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura Fue el día de la noche oscura, eso grito, nunca me desamparará Aleluya, sí señor, me liberto, de la cadena me liberto Yo tengo un príncipe de poder, que se viste en alegría Que de la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó, se levantó Aleluya, 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 aleluya Se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó, de la tumba se levantó El Cristo que se adora aquí El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo, aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Como fuego cayendo sobre mí Como fuego cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Sigue lo alabando Para Dios sea la gloria Para Dios en la alabanza Para Dios sea la gloria Para Dios en la alabanza Y sin Cristo vive Y sin Cristo vive Y sin Cristo vive David danzaba Que en la ropa tocaba David danzaba Que en la ropa tocaba La esposa de David Lo criticaba La esposa de David Lo criticaba Pero a David no le importaba 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 Sigue lo alabando Sigue lo alaban Puedlo vale la libertad Pueblo dale la libertad Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Sigue la laba, sigue la laba, sigue la laba Mira que lindo se ve, maravilloso se ve, mira que lindo se ve, maravilloso se ve, alabando a Dios con alegría, 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 alabando a Dios aquel que caminó, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando y sin Cristo vive ¡A su nombre, Lord! ¡A su nombre, Lord! ¡Y su pueblo! ¡Aleluya! ¡Estamos en victoria, amado hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito es su nombre!